El camino que no se va No traen más que problemas Y hacen que su corazón Se llene de peñas Él dejó su mandamiento Para cumplir El prelijo del amor Antes de morir Él entregó su vida Por nuestra es culpa Ya es hora que digamos Señor disculpa Sinceridad Dios está pidiendo A su pueblo que tenga Sinceridad Eso es lo que hace la diferencia Entre el bien y el mal Y está esperando Que se arrepientan De sus maldades Sinceridad Palabra pequeña Que tiene gran peso En la eternidad Si no la vivimos De nada nos sirve Orar y orar Sinceridad Sinceridad El que quiera con Jesús Irse a vivir Más vale que tenga oídos Es que el cielo no se gana Por fortuna No, no El Señor no pide Todas o ninguna Hoy es el día En que tú puedes cambiar Tenga yo al lado Todo lo que te hace mal Sinceridad Hable de tu corazón Sinceramente Oh sí Y arregla con tus cuentas Frente a frente Sinceridad Dios está pidiendo A su pueblo que tenga Sinceridad Eso es lo que hace La diferencia Entre el bien y el mal Y está esperando Que se arrepientan De sus maldades Sinceridad Palabra pequeña Que tiene gran peso Es la eternidad Si no la vivimos De nada nos sirve Orar y orar Sinceridad Sinceridad No, no, no